Música Amigas y amigos, continuamos y retomamos esta comunicación por la vía digital con Nuria Lawson ella es médico y se encuentra con nosotros estableciendo contacto para esta consulta porque doctora, la semana pasada el presidente de Estados Unidos Joe Biden anunció que a partir de mañana entra en vigencia una determinación de índole federal bajo la recomendación de los centros para el control y prevención de enfermedades sobre la exigencia de una prueba de detección negativa para todos los viajeros provenientes del exterior y que además de eso, una vez llegados a Estados Unidos deban establecer una cuarentena determinada por los CDC de 7 días y además de eso, una prueba adicional a los 3 días de que hayan llegado al territorio estadounidense Doctora, le pregunto, ¿qué tan eficiente puede ser llevar el seguimiento, el monitoreo de estos viajeros provenientes del exterior a fin de que se haga cumplimiento de esta cuarentena? Bueno, la primera pregunta es ¿quién va a llevar el costo de esto? Esto va a ser extraordinariamente costoso si el gobierno ofrece sitios a donde los pasajeros pueden quedarse por una semana Si los pasajeros dicen, muy bien, traigo mi prueba, estoy negativo y ahora me tengo que quedar 7 días en un sitio entonces hay que comprobar que la persona esté ahí y después la prueba de nuevo Lo que yo te puedo decir es que hay muchos países en el resto del mundo que si nosotros queremos viajar allá nosotros no nos dejan entrar a esos países muchos en Sudamérica, muchos en Europa no nos dejan entrar sin que tengamos una prueba de COVID-PCR negativa en los últimos 48 horas y si entras a ese país, a Francia, a Colombia, a Panamá, a Brasil si entras a esos países y no tienes la prueba ellos te hacen la prueba en ese país a costo tuyo y si estás positiva, estás en cuarentena por dos semanas con ellos y si estás negativo, tú te tienes que quedar en un sitio pero ellos mandan una persona al día para verificar que estás en ese sitio De que lo hacen los otros países, lo están haciendo De que Estados Unidos lleva rato que debió haberlo hecho porque tenemos muchísimas personas viniendo aquí a Estados Unidos y nadie sabe si vienen con infecciones o no vienen con infecciones y nos están contagiando a nosotros Políticamente es difícil hacerlo Económicamente es caro hacerlo y la otra cosa que hace es que disminuye las ansias de viajar a muchas personas si tienen que estar haciendo algo así de desagradable así que la industria de turismo en este país va a ser golpeada Claro, además de esto ya hay un impacto muy profundo con una huella imborrable en la industria del turismo Hemos visto la afectación en el sector de los cruceros y el daño es irreparable Hay empresas que quizás puedan soportar lo que ha sido esta pérdida millonaria incalculable y que todavía se sostiene pero hay empresas que no pueden mantenerse De hecho hay lugares en Europa donde se están despedazando ya algunos transatlánticos precisamente obedeciendo a un protocolo adelantado que ya no es porque se ha cumplido con el nivel de vida el tiempo de vida de estas embarcaciones sino que no es posible sostenerlas en los muelles Además, doctora, vivimos en un estado Estamos en una zona donde la esperanza de muchos entonces es el arribo de aquellos viajeros que puedan llegar Es decir, que pareciera que este anuncio se pudo haber establecido con mayor precisión y no dejarlo a una entidad que sabemos el CDC está lleno de profesionales comprometidos con la salud pública pero no cuenta con la jurisprudencia de hacer cumplir una orden federal porque digamos el sistema federal precisamente contemplado dentro de la constitución de Estados Unidos obedece entonces a las autoridades locales Bueno, tienes toda la razón Esto es un país que se rige bajo el federalismo muy distinto a muchos otros países y el poder estatal es mucho más importante que el poder de provincias en otros países Por ejemplo, la licencia de conducir en la Florida es distinta a la licencia de conducir en Texas Eso no ocurre en otros países La misma licencia de conducir, lo mismo todo te sirve en todo el país Y la realidad es que esta ley no va a afectar a Iowa porque ellos no tienen mucho turismo externo pero va a afectar muchísimo a la Florida y muchísimo a otros estados Quizás el que más va a afectar es la Florida porque recibimos personas de otras partes del mundo casi más que cualquier otro estado Entonces nosotros deberíamos de poder controlar nuestra condición según nuestras propias leyes Tienes toda la razón Mira, la Florida ha decidido dejar que los restaurantes abran Los restaurantes están abiertos mientras que en California están cerrados Es ilógico porque nosotros sabemos estadísticamente que los restaurantes son la causa del 2.5% de las transmisiones Las transmisiones no ocurren en los restaurantes están ocurriendo en las viviendas propias porque como las personas no pueden ir a los restaurantes se quedan en casa e invitan a los tíos, a los abuelos, a los primos y el 75% de las transmisiones son en las casas Entonces pasar una ley por todo el país es ridículo Y estamos viendo que en la Florida hemos podido controlar las infecciones mucho mejor que en otros estados Yo creo que deberíamos de cuidarnos mucho de quienes están viniendo Exigirles una prueba Pero no sé eso de ponerlos en cuarentena por una semana Eso no lo están haciendo otros países Doctora, y la implementación de perros entrenados para detectar los síntomas de COVID-19 ¿Esto qué tan efectivo puede ser? ¿Es una vía alternativa también para facilitar los procedimientos? Entonces, leyendo literatura pareciera que también puede, digamos la probabilidad queda abierta para la adecuación a esa otra vía y así aliviar un poco los procesos Bueno, es interesante usar los perros Nosotros ya los usamos para detectar cáncer para detectar malaria con un alto grado de confiabilidad Es más, hay países como Finlandia como el Líbano, como en Dubái ellos tienen los perros en los aeropuertos y van olfateando a miles de personas en un día y son capaces de detectar bastante exactamente quién tiene y quién no tiene Es más, casi 100% te detecta si no tienes Y si tienes a 100 personas infectadas van a detectar más del 90% de ellos positivamente Entonces una vez que ellos huelen eso el perro va y se sienta al lado del pasajero Entonces uno, entonces en ese momento le hacen la prueba confirmatoria del PCR Entonces cuando confirma que esa persona sí está infectada esa persona entonces ya se puede poner en cuarentena pero no estás poniendo en cuarentena a miles de personas que están entrando al día Una situación que sin duda de acuerdo a lo que hemos conversado siempre doctora y con otros especialistas estamos aprendiendo sin duda de esta pandemia Sin embargo a veces creo que hay que poner muchas cosas en la balanza y a lo mejor hacer borrón y cuenta nueva como lo que se hace en estos momentos en algunos niveles federales Bueno, habría que entender un poquito cuáles son las motivaciones Última pregunta doctora no le quito más su tiempo porque tenemos hoy contactos con el sistema escolar Hay urgencia por parte de las autoridades escolares de enviar nuevamente a clases a algunos de los muchachos porque están bajando el promedio ante lo que puede ser la deficiencia del sistema de enseñanza a la distancia ¿Qué recomendaciones le podemos dar a aquellos padres que no tengan otra opción? Bueno, científicamente sabemos que los muchachos no son la causa de transmisión del virus Ya tenemos la evidencia claramente científicamente Los muchachos no están a riesgo no se están infectando Los muchachos que vienen a la escuela infectados vienen infectados desde la casa y no lo están transmitiendo Así que las escuelas ya hemos visto por meses que no son el foco de infección ni de preocupación Por otra parte sabemos que estos muchachos que están estudiando en casa no están aprendiendo como cuando van en persona a las escuelas Y esos muchachos que están en casa están cayendo más y atrás y atrás en comparación a los que sí tienen el beneficio de ir en persona a las escuelas Y cuando es hora de aplicar para ir a las universidades aplicar para algo más adelante van a estar en deficiencia en comparación a estos otros muchachos Ustedes como padres tienen que saber que les estamos haciendo un daño intelectual a estos muchachos y no van a estar competitivos en comparación a los otros niños Doctora Muchísimas gracias Gracias por su tiempo Por supuesto también agradecerle la posibilidad de actualizar criterios en materia de salud pública Un gran abrazo a la distancia Cuídese mucho Adiós Hasta la próxima Era la doctora Núria Lawson Ella es médico general y forma parte del equipo multidisciplinario que trabaja en el Palmeto General Hospital Nos aparten Ya regresamos Gracias